Te tuve de perdir Pues ya no, sabía que algún día iba a pasar Las cosas que me diste cada día Aquí en mi corazón siempre estarán Al partir Dejaste en mi alma tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no podré A más de una vida Si quieres regresar Regresar, regresa vida Recuerda que esperando estaré Porque cuando se quiere Como lo hice Aquí en mi corazón siempre estarás Compartir Dejaste en mi alma tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no podré Jamás te olvidaré Jamás, jamás te olvidaré No, jamás te olvidaré No, jamás te olvidaré No, jamás te olvidaré Cada vez, jamás te olvidaré No, jamás veces się wierda Gracias por ver el video.